Se viene Talleres, se viene Talleres, le pegó el arco Cerca, cerca, cerca Muy cerca Atajó Le pegó a Bertichotto, atajó Atajó el arquero de los estudiantes Va a venir el corte para Talleres El cuarto del partido Y va a pegar Rubén Bota Va a venir el centro Cabezazo Que vuelve de vuelta Va a tirar el centro de vuelta, Rubén Bota Va al centro un poco pasado Casi, casi se lo pierde Talleres Opción de gol, Clara